Luis Enrique ha sido el centro de atención en los últimos días tras el lanzamiento de su serie documental titulada No tenéis ni asterisco 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 idea. En él, el entrenador del Paris Saint Germain permite al público ver de cerca su forma de trabajar y la relación que mantiene con sus jugadores. Sin embargo, en el episodio que se estrenó este lunes, el asturiano reveló una faceta completamente distinta y personal. En esta entrega, Luis Enrique habló de manera abierta y conmovedora sobre su hija Sana, quien falleció a los 9 años tras una dura batalla contra un cáncer. El técnico aprovecha este espacio para recordar a Sana con cariño y comparte cómo esta dolorosa experiencia ha impactado su vida. Este momento del documental muestra a un Luis Enrique más vulnerable, alejado de la imagen habitual que suele proyectar en el terreno de juego. En marzo de 2024, el músico y actor Joan Dausa conmovió profundamente a la sociedad con la publicación de Sana, una canción dedicada a la memoria de la pequeña del exentrenador del FC Barcelona, Luis Enrique. Hace unos días, el cantante reveló en el programa Late Experience, las razones que lo llevaron a componer este emotivo tema. Durante una conversación con la periodista Viviana Baybé, Dausa compartió una conmovedora historia. Joan Dausa confesó que hace dos o tres años recibió una llamada inesperada de la cuñada de Luis Enrique. En dicha conversación, la familiar le comentó que a Sana, quien ya había fallecido, le gustaban las canciones. Añadiendo que sentía que había una conexión que debía establecerse entre el cantante y la familia. Este hecho fue un momento decisivo para el músico, quien detalló que cumplió con los deseos de la pequeña y que, a partir de ese primer contacto, se forjó una amistad especial. Joan Dausa destacó como, desde entonces, ha tenido la oportunidad de presenciar de cerca el proceso de superación que ha atravesado la familia. No solo en términos emocionales, sino en términos emocionales. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos. Gracias.